¿Me da permiso? Y ahora es, ¡hijo! ¡Llévame a cabo! Las hijas, cuando salían un fin de semana a bailar, hija, a más tardar, regresas a las doce. Sí, papá, y a las doce. Ya llegué, si ahora sale tu hija el fin de semana a bailar, ¿qué le dices? ¡Hija, llegas! ¿Ya reúntate tu pindorita? Llévate tu muñeca, hija. La ganas con las rodillas, no las sueños y llegan. Se van el viernes y le rezan el miércoles. Y la muñeca le ganó la risa, papá. Es diferente. Llegó llorando, llegó llorando la muchacha a su casa, y la ve su mamá. ¡Hija, ¿por qué lloras? Mamá, mamá, perdí mi virginidad. Ay, hija, por Dios, hija. ¿Pero en dónde tenías la cabeza? Entre el volante del radio y la balanca de velocidades. En la vez, papá. Hija, ¿es verdad que perdiste tu virginidad? Dice la muñeca. Pues sí, papá, también, ¿dónde la ponen? Así es que, te andas acostando con tu novio. No les hagas caso, papá. Ya se cuesta uno con cualquiera y dice que es tu novio. Ah, qué diferente. La ropa, ¿cómo ha cambiado la ropa? Los trajes de baño que usan las muchachas. Los trajes de baño, ya no se los ponen, se los tragan. Para ver el color del radio. El baño, ya no vayan a chachachar. Para bailar, no, hombre. El hombre anda bailando por acá. El rap, y no se están bailando. El baño, ya no se están bailando. La ropa, la ropa, la ropa. El que no matará, como viene el chuve. Sin una muñeca, no, hombre. Y ahora conmigo lo quiero. Aquí, 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 aquí. ¡Qué brigada! ¡Qué brigada! ¡No la pierna, ella, mi verdad! ¡No la pierna! ¡No la pierna! ¡No la pierna! Gracias.